Estamos justo debajo del bar que sucumbió hace 80 años. Venga, necesitamos un historiador. Puedo leerse el aceite. Felipe, cuéntanos tu versión de lo hecho. Históricamente, venga. ¡Ahí está! La gota de aceite. ¡Hostia, qué huele! ¡Crabado, clavado, clavado! La gota de aceite puede verse del barco, que todavía sigue desprendiendo aceite el submarino desde que se hundió. La gota de aceite del submarino que se hundió hace 80 años. Cómo sigue perdiendo aceite y poco a poco llega a la superficie. Se calcula que le quedan unos 200 años de aceite. Impresionante. A 60 metros de profundidad.